Estoy contentísima de haber sido pasajera de este vuelo inaugural, que no es el puntapié inicial, es el vuelo inicial, por así decirlo, de esta fecha tan importante que se acerca para la ciudad, para la región y para el país. Estoy muy contenta, además fue un vuelo maravilloso, y también me gustó mucho esta bajada directa con el viento, con la Batagonia, con Magallanes, me hizo recordar también quizás las primeras veces que he venido para acá. Y cuando sobrevolamos el estrecho, pensé en Magallanes, pensé en ese viaje, yo decía que nosotros nos demoramos tres horas y media en Santiago, y quizás ellos, estos navegantes, al mismo tiempo apenas podían cruzar quizás un poquitito a millas aquí en este estrecho. Así que es maravilloso, los pasajeros que veníamos a bordo, veníamos todos disfrutando, nos entregaron un hermosísimo folleto también sobre este hito tan importante de la primera circunnavegación de nuestro planeta. Es maravilloso, quiero felicitar al alcalde por esta iniciativa, además que haya brandeado un avión, yo creo que es algo excepcional, que ocurra. Y estoy tremendamente contenta de estar participando en todas estas actividades. Es una fecha muy importante para todos.